DJ Ángel, Centenario, Neuquén. Tú eres la número uno, como tú, uno y dos. Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte un pato. Tengo a ti cinco jones, que no queremos. Me llamas a las seis, pa' fumarte traje, hey. Soy yo este loco de caos que te quiero cometer. No me la veo yo ni llegamos al motel. Comenzamos las neves y terminamos a las diez. AM, cuando la tope ya viene, se viene. Te disparaste lo que te ordenes. Solo me gusta cuando te conviene. AM, cuando la tope ya viene, se viene. Te disparaste lo que te ordenes. Solo me gusta cuando te conviene. Tú eres la número uno, como tú, uno y dos. Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte un pato. Pero a ti cinco jones, que no queremos. Ya tú me conoces. Crecitos por la Monse. Estoy a la vela y llego a hacer la once. Salimos en Carolina. Terminamos por Ponce. Si tú me quieres ver, ¿por qué me piste en Ponce? Esto es un correo de esos que te vuelve loca. Esto es un correo. Esto es un correo. Esto es un correo de esos que te vuelve loca. Y se toca, 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 toca. Nosotros le pegamos con el chat. Y se toca, 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 toca. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Pon ese culo. Pon eso culo. Huerte barro, huerte barro contra la pari, pari, pari contra la pari, pari, pari contra la pari, pari, pari contra la pari, pari pa 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 de espaldar dj angel. Centenario nowadays ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!